palabras de jesús que le dijo a satanás en el presente como todos ya saben jesús y satanás están en la tierra bien satanás cada día va a molestar a jesucristo y jesucristo le dijo vete satanás apártate de mi vista no quiero verte cerca de mí y satanás le respondió no lo que quiero es dañarte en plan burlón jesucristo no le contestó pasó de él si satanás le dijo tienes muchos seguidores todos quieren con cristo y jesucristo le respondió yo no lo hago para tener más seguidores sino para ayudar a los demás y compartir mis mensajes nada más si satanás le dijo me da igual terminaré contigo cristo riendo y jesucristo le respondió quien toma el último trago lo toma mucho mejor el último trago logs de enceraje 5-6-6-6-6-6-6-6-6-6-7-1-6-6-6-6-7-8-5-9-7-2-1-1-2-1-0-1-6-4-4-1-0-0-1-0-1-2-1-2-1-0-1-2-1-1-2-1-0-0-1-2-1-2-1-1-1-2-1-1-3-0-1-2-1-2-3- We hear's this way to clap.